Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo, mover con ganas Atención, atención Preparar, preparar El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo, mover con ganas Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo, mover con ganas Atención, atención Preparar, preparar Zanahoria, zanahoria El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo, mover con ganas Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo, mover con ganas Atención, atención Preparar, preparar Espinaca, espinaca Zanahoria, zanahoria El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada Gracias.